Se oyen tus trinos de majestad Y la victoria de aquel febrero Te ha coronado de libertad Bueno, les hablaba a principio que hoy Se iban a renovar también los bufetes directivos En los cabildos del país Y bueno, aquí anteriormente El doctor José Francisco Peña Gómez Tuvo una brillante idea Cuando habló de la regla de oro De la mayoría en los cabildos Y esa regla de oro simple y sencillamente Consiste en que el partido o coalición de partido Que tenga la dirección de los cabildos El alcalde específicamente Que se le permita tener la presidencia De las salas capitulares Porque pueden haber otros partidos Con representación que se alíen Y entonces que hagan alianzas Y entonces puedan quitarle la dirección Para entorpecer y para hacerle la vida imposible A los alcaldes El PRM se negó en esta ocasión Y tanto los demás partidos Tanto los mayoritarios como el PRD El partido de la liberación dominicana Reformista social cristiano Y los demás del bloque progresista Decidieron pues mantener su Mantener lo que se llama la regla de oro No se registró cosas mayores Y después de esa propuesta del doctor Peña Gómez Porque aquí en una ocasión Bueno en Bonao, en Piedra Blanca, en Sonador Hubo cuatro personas muertas Regidores, concejales, regidores Que no lo eran También disputándose ya todo esto Entonces también se aprovecha Que los alcaldes rindan su gestión Del año anterior Y los alcaldes del gran Santo Domingo Todos pues rindieron A sus memorias de las ejecutorias Este año El principal alcaldía del distrito Del PRMista David Collado También habló pues Tanto Alfredo Martínez Santo Domingo Oeste René Polanco Santo Domingo Norte Y así también de Santo Domingo Oeste Se habló también en representación Del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros Que tiene bastante importancia Que lo dirige con una eficiencia increíble Abel Martínez Y vamos a ver este contexto En lo que todos estos pues ediles El poder municipal rindió Sus memorias Y escogieron también pues Sus salas capitulares Vamos a ver todo este conglomerado Municipal ahora En estos cortes que le vamos a presentar Durante los primeros siete meses del año Las recaudaciones por concepto de rampa Letreros y publicidad exterior Se ha incrementado en 109 millones de pesos En el caso de cobro por la recogida de basura El incremento en recaudación fue de 31 millones de pesos Explicado por la mejor en las políticas de descuento Seguimiento al cobro Y sobre todo por un mayor compromiso de los ciudadanos Con el pago de basura 248 obras de asfaltado de calles Bacheos y engalichados Por un monto superior A los 156 millones de pesos 109 obras de construcción de aceras y contenes Por un monto superior A los 94 millones de pesos 259 soluciones Al sistema de drenaje pluvial Mediante la conducción y limpieza de inbornales Asumiremos sin reserva La defensa del medio ambiente Seguiremos nuestra lucha Hasta sacar del vertedero La empresa La Junco El Correcio Otorgamos poderes legales Al señor alcalde Licenciado René Polanco Tan amplio como el derecho Fuere necesario Para actuar en justicia En contra de la compañía La Junco El Correcio Quien reentera el vertedero de eduquesa Mediante resolución 08-2017 Declaramos de urgencia La toma de decisión Para hacer cesar La problemática de recolección De desechos sólidos En este municipio Santo Domingo Norte Tenemos una línea de partido político Nosotros somos un partido Que estamos llamados A crear las condiciones De una verdadera democracia En la República Dominicana Que como partido moderno Hoy lo que acabamos de dar aquí Es un gran ejemplo De que nosotros estamos comprometidos A que las elecciones que salgan A partir de ahora No sean imposiciones Aunque siempre hay Pero nosotros somos parte De construir una verdadera democracia Eso es lo que la sociedad Nos está exigiendo a nosotros El PRM de por sí Anunció a nivel nacional Que no iba a respetar La regla de oro Pero si nosotros Los demás partidos Partidos reformistas PLD PRD Si respetamos eso Que se haga en base a un consenso Y esas bancadas Hicimos un consenso Y el resultado fue producto del consenso Miren, el departamento de prensa De RNN hizo Una, reveló Que parece que Oficiales de la policía nacional Con asiento en el nordeste Se habían pasado de contentos Con unos recursos Y ciertamente La policía a través del general Nelson Peguero Paredes Confirmó Que hay una investigación abierta De varios oficiales Vamos a ver Las aclaraciones De este escándalo Que pues acude A la policía nacional Veamos lo que dice Su jefe Peguero Paredes Nos comunicamos Con el señor Procurador general De la república Para la integración De un procurador general Adjunto Para dar transparencia A la investigación Esos policías Están siendo sometidos A la justicia Ya están en manos De la fiscalía Para comenzar El procedimiento Que manda La ley dominicana La institución Hizo lo que tenía que hacer Hubo una violación Flagrante A las leyes vigentes En la república dominicana Y procedimos A través de los Organismos de control A realizar la investigación Que tenía que hacer Bueno, ya las protestas Y las acciones De dirigentes De la ADP Que se niegan A que se limpie La nómina De gente Que no trabajan Y que cobran Como maestros No se ha hecho esperar Profesores De la filial De la ADP De Neiva Pues Tomaron Prácticamente El ministerio De educación Para protestar Que lo volvieran A incluir Las nóminas Y allí Pues Expresaron Que ellos No eran botellas O no son botellas Y que ellos Si trabajaban Parece que son Parte de los afectados Y habló Por el ministerio De educación El portavoz De la cartera El buen amigo Y hermano Pues el dirigente Periodista Miguel Medina Vamos a ver Estas reacciones Maestros con 34 Maestras embarazadas Como el caso De esta maestra También Que está embarazada Y otras maestras Que fueron canceladas Maestros con problemas Con enfermedades Serias Catastróficas Diabetes Y todo eso También fueron cancelados Y cuando van al médico Con su seguro Resulta que al estar bloqueado Su seguro Ya no funciona Mantiene vigente la comisión Que fue creada Para esos casos Y maestros Que puedan aportar pruebas De que estaban trabajando Su caso será reverificado Pero tienen que aportar Las pruebas De que estaban trabajando Bueno Como ustedes Han podido ver Quisimos rendirle Tributos A este día Insistimos El 154 aniversario De la restauración De la república De El 16 de agosto De 1863 Y pues No trajimos invitado No creamos O sea Lo hicimos El programa En una escenografía Acorde Con nuestra bandera Los símbolos patrios Y sobre todo Porque quisimos Abarcar Todos estos temas Que son noticias En el día de hoy Como son Las actividades Con motivo De la conmemoración De la restauración De la república Conmemoración Que se dice ¿Verdad? Me aclara siempre Mi amigo Avelino García Este Y lo que sucedió En las cámaras Legislativas Y en el poder municipal En los cabildos Gracias a todos ustedes Por haber estado Con nosotros Y será pues Hasta otra entrega De su programa De entero crédito Hasta entonces Se oyen tus pasos Que hacen caminos Se oyen tus trinos De majestad Y la victoria De aquel febrero Te ha coronado De libertad Gracias